Ya dejamos el sobre con la propuesta, recientemente la dejamos, así que ya estamos en el camino de la licitación y a ver qué es lo que ocurre con el servicio aquí en Río Puerto. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Bueno, a ver, básicamente digamos, se propone un cambio sustancial en las líneas, en la cual lo que proponemos es brindar una agilidad al servicio con frecuencias de entre 10 y 20 minutos, diferente de la línea, en horario valle y en horario pico, frecuencia de 10 minutos. Asimismo, digamos, hemos observado, digamos, los reclamos, las necesidades que han tenido los usuarios, principalmente los chicos de la universidad y hemos propuesto un servicio, una línea exclusiva directa a la universidad con una frecuencia de 10 minutos, saliendo de acá de la Plaza Roca. ¿Qué expectativas tienen respecto de esta licitación? Bueno, a ver, creo que las expectativas son grandes, teniendo en cuenta que en Río Cuarto, digamos, es la primera licitación de transporte que hay en tantos años, creo que es algo muy importante para toda la ciudad de Río Cuarto, independientemente de la empresa que resulte adjudicataria, creo que esto, digamos, va a cambiar sustancialmente el sistema de transporte, tanto en servicio, en calidad de vehículos. Y bueno, a ver, si, digamos, si todo se realiza bajo el margen de transparencia, digamos, y en beneficio de los usuarios, los únicos beneficiados son los usuarios. ¿Qué los ha motivado a participar en esta licitación? Bueno, a ver, nosotros somos una empresa de San Luis que venimos hace un par de años, digamos, creciendo y expandiéndonos. Río Cuarto, con el llamado a licitación, hemos analizado el mercado, nos ha interesado bastante el mercado, digamos, de Río Cuarto, así que bueno, aquí estamos. Es una plaza potencialmente fuerte, lo puede ser, sí o sí necesita de la ayuda del Estado para funcionar, ¿cómo lo observan? A ver, todas las plazas, digamos, en el país necesitan de la ayuda del Estado para funcionar, digamos, los subsidios es algo vital, digamos que el subsidio no es a la empresa, sino que el subsidio, digamos, es al usuario. Bueno, hoy en día, digamos, están las disputas, digamos, de las provincias del interior con la Nación por la distribución inequitativa de los subsidios, así que bueno, es algo indispensable hoy en día el tema de los subsidios para el transporte. Y sí, a ver, la plaza es una plaza buena, digamos, en lo que hemos analizado, hemos podido observar y, bueno, aquí hemos formulado ya la propuesta para ver qué es lo que sucede. ¿La cantidad de vehículos es lo que fija el convenio o la empresa propone también? Eso, digamos, es algo que sería prematuro, digamos, decirlo, dado que estamos en un proceso que todavía no se abre el segundo sobre, entonces pronto, cuando se esté fijada la fecha, comunicaremos, digamos, cuál sería la oferta. Pero, digamos, creemos que es totalmente radical el cambio y que beneficiaría muchísimo, digamos, a los ciudadanos de Río Cuarto.